Ah, pero oye, negrito, quiero que vistes un beso de tus labios tanto bruto, oh yeah, y si tú subieras como un pozo, cuando te humilde este besito. Mi negrito, quiero un beso de tu boquita, de tu boquita clásica, mi negrito, quiero un beso de tu boquita, y cuando me dices besito, no te arrepentirás, será un beso calientico, oh yeah, un besito de verde. Mi negrito, quiero un beso de tu boquita, mi negrito, quiero un beso de tu boquita, y mi negrito, quiero un beso de tu boquita. Gracias por ver el video. 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 Let's hear it one more time for the beautiful Tropicana dancers.